¡Hola a todos! Probablemente has estado en una situación en la que tu amigo está contando una historia increíble, pero tú sabes que todo es una mentira. No puede ser real. Además, tu amigo no tiene ninguna prueba. Pero, ¿y si tuviera? A veces, las cosas más extrañas son captadas en cámara, y no puedes creer que alguien estuviera filmando. Pero míralo por ti mismo. ¡Adelante! Seamos honestos, los accidentes automovilísticos no suelen terminar bien. Aunque no sea un accidente terrible, al menos significa estrés y muchos problemas para el dueño del auto, por no mencionar el daño al coche en sí, como abolladuras y otras cosas. Pero resulta que puedes lidiar con una pequeña abolladura por ti mismo sin tener que pagar mucho dinero a personas expertas. Todo lo que necesitas es un poco de agua caliente que vas a verter directamente sobre la abolladura, y un desatascador. Si es así de simple, nosotros tampoco lo creeríamos si no lo hubiéramos visto con nuestros propios ojos. Cuando el equipo de rugby de Sudáfrica ganó el mundial por tercera vez, todo el país lo celebró, y la felicidad de los residentes se extendió mucho más allá de las fronteras del país. Los marineros del buque de investigación Gemini Craft llevaron un balón de rugby al mar y convencieron a una beluga para que jugara con ellos. Sí, estamos hablando de una enorme y aterradora ballena. Los miembros de la tripulación lanzaron la pelota al agua y la ballena la atrapaba repetidamente y la traía de vuelta. Normalmente esperamos este tipo de comportamiento de los perros, pero también se puede observar en las belugas. Son curiosas, juguetonas y están dispuestas a entrar en contacto con la gente, sobre todo cuando quieren celebrar el éxito de su selección nacional. ¿Montar en bici con una mano? No hay problema. ¿Montar en bicicleta sin manos? Un poco más difícil, pero es posible. ¿Pero qué te parece montar sin rueda delantera? No habríamos pensado que era posible. ¿Los ascensores están cerrados y no hay nieve en las colinas? No hay problema. Puedes ponerte los esquíes y subirte a una pista incluso sin nieve, pero solo si está cubierta de hojas caídas. Y por favor, ten cuidado y evita los árboles. Si tiras una moneda al agua, se hundirá instantáneamente. Todo el mundo lo sabe, y es probable que todo el mundo haya visto caer monedas, por ejemplo, después de tirarlas en una fuente. Pero resulta que incluso esta regla tiene excepciones. Las monedas de aluminio pueden flotar porque no pesan mucho, pero hay que colocarlas de la manera correcta, y entonces las monedas flotarán gracias a la tensión superficial. Física, amigos, qué cosa tan extraña. Quedarse dormido al volante es una pesadilla potencial. Aunque solo sean un par de segundos, algo terrible puede suceder. La situación en la carretera puede cambiar en cualquier momento, y si el conductor no puede reaccionar a tiempo, pagará con su vida. Y ahora imagina que estás conduciendo por una carretera muy transitada, y de repente te das cuenta de que el conductor del coche de al lado está profundamente dormido. Afortunadamente está conduciendo un Tesla con piloto automático. Extraño, pero bueno. Pero después de un tiempo te das cuenta de que es el mismo Tesla otra vez, con el mismo tipo conduciendo, y está durmiendo otra vez. Para ser honestos, no hemos sido capaces de averiguar qué tipo de tiburones hay en este vídeo, pero estamos seguros de qué son tiburones. Puedes disfrutar de esta experiencia extrema en las Maldivas, y nos imaginamos que tienes que ser muy valiente para hacerlo. Aunque estos tiburones probablemente no causan ningún daño a las personas, aún así te hacen temblar. Bueno, gracias a tiburón por eso. El arquitecto estadounidense Ronald Rael instaló un balancín rosa en el muro fronterizo entre México y Estados Unidos, cerca de El Paso, Texas. Uno de sus lados está ubicado en Estados Unidos, y el otro en México. Así, niños y adultos de ambos países tuvieron la oportunidad de jugar a pesar de la barrera que los separa. Algo así como una idea de unidad que es más fácil de transmitir a través del juego. El punto es muy simple, los dos lados están siempre conectados, lo que sucede en un lado afectará a lo que sucede en el otro. El arquitecto dijo que la idea de crear este objeto de arte le vino hace 10 años, pero que solo lo hizo realidad este año. ¿Perros entrenados? No sorprenderás a nadie con eso. Piensa en algo más interesante. ¿Qué hay de los loros? Y no estamos hablando de la capacidad de imitar el habla humana y otros sonidos, sino de un entrenamiento real. Resulta que si quieres, puedes enseñar a los loros a jugar al baloncesto. Por supuesto, no serán capaces de anotar una canasta de 3 puntos, pero aún así es divertido. En una mañana helada de enero, Daniel Bromley se subió a su coche y se dirigió a una obra en construcción en el gran desierto de Victoria, en Australia Occidental. Estaba en una misión de rescate, pero no sabía qué tipo de animal salvaría ese día. Daniel solía levantarse a las 3 de la mañana todos los días y caminar 15 kilómetros a lo largo de una trinchera excavada en medio del desierto. Iban a construir un gasoducto allí, pero no era por eso que el tipo venía a la obra. Estaba sacando a los animales que accidentalmente caían en la trinchera. El tipo estaba mirando a su alrededor cuando vio un ratoncito tirado en el suelo. Estaba muy frío y apenas se movía. Vale la pena decir que hay muchos ratones en los desiertos australianos, pero también hay muchos depredadores a los que no les importa comerlos. Por lo tanto, estas criaturas son muy cautelosas y temerosas, y encontrar a una de ellas es muy raro. Daniel levantó cuidadosamente el ratón, esperando que estuviera bien, pero la pequeña criatura ni siquiera se movió. El hombre sospechó que estaba entumecido y llevó al pobre animal a su auto. Después de 20 minutos bajo el calentador, el pobre roedor recobró el sentido. Pero Daniel decidió esperar hasta la noche. Solo cuando el sol empezó a ponerse, el tipo liberó al ratón que huyó feliz. El snowboard entre los árboles no es una buena idea, especialmente si no eres un profesional. Pero algunas personas se atreven a hacerlo porque están debidamente entrenadas. Por ejemplo, Sunny Oksanen, de Finlandia. Esta chica sabe exactamente qué hacer con una tabla de snowboard, y gracias a esto, puede mostrar al mundo un verdadero cuento de hadas invernal. A menudo sucede en las películas y novelas policíacas que el perpetrador es atrapado con las manos en la masa. Pero en la vida real esto casi nunca sucede, ni que hablar de ser grabado. Sin embargo, solo para ti, hemos encontrado un ejemplo increíble. Sucedió en Seattle. Un empleado de Kotsko notó que dos personas sospechosas, una de las cuales tenía un cuchillo, estaban planeando robar una cantidad bastante grande de dispositivos costosos a través de la escalera de incendios. Inmediatamente llamó a la policía y los oficiales que llegaron a la escena se escondieron en la puerta. No pasó mucho tiempo antes de que los ladrones salieran y cayeran en manos de la policía. Su cómplice que esperaba en un coche cercano también fue detenido. Las autoridades creen que el grupo pudo haber sido responsable de otro robo en Kotsko. El precio de los bienes robados ascendía a 2.200 dólares. René Caselli es un famoso acróbata y entrenador de animales alemán. En su Instagram puedes encontrar muchos vídeos y fotos inspiradoras, especialmente con elefantes. A pesar de su corta edad, René sabe cómo comunicarse con estos increíbles animales y hacer trucos vertiginosos con su ayuda. Los elefantes ayudan a René a hacer canastas de baloncesto y también lo hacen ellos mismos. También hacen malabares y permiten que René se pare sobre sus colmillos. Además hacen girar un hula hop y también tiran a René todo el tiempo, a veces solos y a veces con la ayuda de un balancín. Parece que adoran a su humano. La banda de René está formada por 5 elefantes y el tipo es un entrenador de animales de séptima generación. No es de extrañar que le resulte tan fácil llevarse bien con los elefantes y se considere su amigo. Saltar a la cuerda durante mucho tiempo sin tropezar no es algo fácil de hacer. Pierdes el aliento, tus piernas se enredan y así sucesivamente. Practicar skate sin caerse también requiere ciertas habilidades, de lo contrario puedes terminar en el hospital. Pero ¿qué tal si combinamos estas dos actividades? No, no estamos locos, es real. Mira lo que está haciendo este tipo. Por cierto dicen que algunos maestros pueden saltar a la cuerda mientras patinan con la tabla, pero esta es otra historia. En las películas de acción siempre hay una escena en la que un coche se detiene abruptamente, da la vuelta y finalmente se detiene justo al lado de la acera. Las películas de taxi están hechas básicamente de estos trucos, pero ¿qué tal un frenazo brusco en el agua? Y no en la pantalla, sino en la vida real. Durante un simulacro los agentes de policía de Malasia mostraron cómo estacionar rápidamente un barco a un muelle o a otro barco. Y seamos honestos, solo las personas con nervios de acero pueden permanecer en el muelle durante un truco así. Tal vez si estos ejercicios no hubieran sido filmados, nadie hubiera creído que esto fuera posible. Genial, demasiado genial. Sin embargo, algunas personas en línea creen que el capitán del barco fue ayudado por defensas, dispositivos especiales que suavizan el amarre. Estos pueden ser neumáticos de coche, cilindros o esferas infladas especiales e incluso cuerdas. Si no fuera por ellos, el barco probablemente habría terminado atrapado en el muelle. Algunas personas piensan que el golf es un pasatiempo increíblemente aburrido que solo es adecuado para los ancianos. Solo tienes que tirar una bola a un agujero. Aburrido. Sin adrenalina. Bueno, probablemente piensas eso solo porque nunca has jugado al golf en Florida. Porque aquí, en cualquier momento, puedes ver un caimán. A los caimanes les gusta sentarse junto a los clubes de golf porque a menudo se construyen en lugares que también son perfectos para los reptiles. Normalmente se trata de zonas cálidas, con lagos y una rica vegetación. Un verdadero paraíso para estas criaturas. Y el hecho de que haya algunas personas raras con palos de golf por ahí, ¿a quién le importan? Así que los cocodrilos los ignoran. ¿Alguna vez has intentado soplar burbujas a bajas temperaturas? Se congelan casi instantáneamente, se caen y se rompen. Pero si creas una burbuja en una superficie estable y encuentras una buena cámara, puedes ver cómo el agua jabonosa se convierte en hielo. Y no creerías lo fascinante que puede ser si no hubieras visto todo el proceso por ti mismo. Por supuesto, se debe usar una composición especial. Hay que usar no solo agua jabonosa, sino también jarabe de maíz y azúcar para que las burbujas sean más resistentes. También es importante elegir el clima adecuado. Cuanto más frío haga, más rápido se congelarán las burbujas. Y no te olvides del viento. Puede arruinar fácilmente todo el experimento. ¡Hey amigo! ¿Estás buscando nuevas tecnologías y geniales gadgets? Tus pensamientos están enfocados en el futuro. ¿Te encantan los vehículos enormes y no te puedes imaginar la vida sin robots a tu alrededor? Entonces visita TechZone y encontrarás todo esto y mucho más. El enlace está en la descripción. ¿Estás interesado? ¡Genial!